¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto con este resumen de la conferencia de menos matutina de este lunes 12 de abril del presidente López Obrador. Por principio de cuentas el presidente de la república comenzó hablando del tema Tulum. Se congratuló de la decisión del gobernador Carlos Joaquín, quien la víspera asumirá el control junto con la policía estatal de este municipio. Hay que reiterar que esto será después del homicidio a manos de la policía de Tulum de una migrante indocumentada salvadoreña. Al respecto, esto fue lo que dijo el presidente López Obrador. Parece bien lo que hicieron, de que si no hay confianza en la policía municipal, pues es facultad del gobierno, del estado, intervenir, que es lo que están haciendo en Tulum, para garantizar sobre todo la seguridad de la gente. Garantizar que no se repitan estos hechos tan lamentables. En más temas de seguridad, el presidente López Obrador reveló que hace 10 días se encontraron en un decomiso que se efectuó entre Nayarit y Puerto Vallarta, Jalisco, las armas perdidas de la Guardia Nacional que se sustrajeran de forma ilegal por pequeños propietarios y ejidatarios que tomaron hace unos meses la presa a la boquilla. Así lo dijo el presidente López Obrador. Hace como 20 días hay un decomiso de armas y resulta que se encuentran armas de la Guardia Nacional que se habían sustraído en la presa a la boquilla. Finalmente, amigos, en esta conferencia matitina también el presidente de la República salió al paso de la polémica que se generó en redes sociales, derivado de que se va a modificar a partir del próximo ciclo escolar el contenido de los libros de texto gratuitos que se distribuyen en las escuelas públicas y privadas del país. El presidente López Obrador reiteró que esto no es más, más que regresar lo que se tenía antes del periodo neoliberal en cuanto a la enseñanza de la ética, la educación cívica, así como la filosofía y la historia de nuestro país. Eso es lo que se va a procurar, que contengan los libros. Informa con mucho gusto, Carlos Guzmán.